Se dio todo, pero nosotros sabíamos que Argentino Junior en la pelota parada es muy fuerte. Tuvieron varias situaciones generadas desde ese punto, pero en lo que es el balance del partido, el desarrollo, era lo que esperábamos. Nos faltó un poquito más, ser un poquito más ofensivos, pero creo que esto es el inicio. Nosotros tenemos mucho, mucho por trabajar y por aprender y creo que de cara a lo que se viene vamos a estar mucho mejor. Muy fuerte en lo físico el partido. Sí, sí, bastante fuerte, exigente, no solo eso, sino que también hacía bastante calor, pero no creo que haya pasado por un tema físico, sino más bien que es un tema que tenemos que ir consolidando en cuanto a ser un poquito más ofensivos. Creo que en la línea defensiva estuvimos bastante bien, nos complicaron solamente las pelotas paradas, pero el resto se vio como veníamos a buscar, nos faltó un poquito más la llegada. Gracias. 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 Gracias.